Hey, ¿qué onda? Yo soy Maluca y quiero mandarle un gran saludo a toda la comunidad gamer y otaku de Mérida, Yucatán, desde Monterrey, Nuevo León. En mi caso, confieso que les doy parcial a la música de videojuegos, pero sé que la música del anime no se queda nada atrás, para nada. Disfruten mucho de este evento, pásensela bien, cuídense y nos estamos viendo. Bye.